La que viene ganando, ahí está, Shakira. Porque justamente vamos a hablar de las repercusiones que tuvo este lanzamiento, esta colaboración, como decíamos, la Music Session número 53 entre Visa Rap y Shakira. Bueno, a partir de lo que han sido, el último raconto superó en menos de 24 horas, o mejor dicho, en las primeras 24 horas, 52 millones de reproducciones, que no es algo, digamos, solamente aquí en Argentina, sino que se hizo, justamente ahí lo estamos viendo en imagen, tuvo un relevamiento a nivel internacional y estamos viendo país por país en qué puesto quedó, que la mayoría, si no es el uno, es el dos, pero fíjate que es tendencia y número uno en absolutamente todos los países, o sea que esto ha sido un batacazo, insisto, de nivel internacional. Por supuesto, esto trajo consecuencias de todo tipo y ahora las vamos a ir empezando a desarrollar y a contar. En primer lugar, ¿se acuerdan que parte de la letra decía me dejaste de vecina a la suegra? Sí. Bueno, hermosa frase. Sin embargo, la suegra, que increíblemente, obviamente estamos hablando de la mamá de Piqué, ¿no? Este, de Monserrat Bernabéu. Bueno, tiene una cuenta de Twitter, pero para mí la mujer no la sabe manejar muy bien. Ay, no me digas. Porque la gente grande por ahí a veces mete la pata, ¿no? Y da un like donde no tiene que dar un like, deja una huella donde no la tiene que dejar, ¿viste? Porque las redes sociales son súper botonas y si vos estuviste ahí revisando, mirando a ver qué decían de tu hijo y le pones un like, donde no iba un like, señora, pero lo puso, entonces nosotros interpretamos que ella está apoyando a los que hablan mal del hijo, básicamente. Vamos a ver ahora que el comentario decía, perdón, le decían a la mujer, ¿no? Dice, pero la imagen se la destruyó él mismo. Si es un gilipollas, nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo. Creería que todos le iban a lavar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuosa en el sentido de que, bueno, vos se puede haber enamorado de Clara Kia, pero no todo en la forma en la que procedió. Y aparte, si te fijás, abajo también le dio like cuando avisaban lo del music session. No, está re-team Shakira. Sí, pero en realidad la mujer no sabe dónde pone el dedo. Pero no era que estaba enojada porque se había llevado Shakira. Sí, pero no se debe dar cuenta. Mamá me mandó un montón de mensajes raros hoy también. Sí, porque no se debe dar cuenta, le digo por qué. La gente mayor está un poquito sacada. Claro, viernes 13. Para mí anduvo revisando las redes a ver qué estaba pasando con esto de Shakira y Piqué, la music session y todo esto, porque hoy ya a la mañana la mujer le habían retirado los likes. ¿Entendés por qué? Ah, pero alguien fue y le dijo no. Mamá que sacó el celular de la mano y le deslikeó todo. Le deslikearon todo. Pero ya estaba la prueba, la evidencia, ya estaba hecho. Y bueno, ya está, no había marcha atrás. Pero igual fueron y por las dudas le sacaron los likes. Pero aparte, likeó el lanzamiento y likeó el comentario que barriaban al hijo, es espectacular. Genial. Bueno, otra repercusión que hubo porque muchos tildaron a Shakira de despechada y de alguna manera como que... ¿Queda alguna duda? Claro, pero ella en realidad relató lo que le pasó, es su historia, ¿no? Pero muchos salen como decir, bueno, lo hace por despechada, despechada como de la Rosalía, pero en vez de la Rosalía, Shakira. Sin embargo, quien salió a quebrar una lanza por Shakira, son varios los de la industria musical que por supuesto la apoyan, pero referente, Lali, que sale a hablar y sale a hacer estos comentarios a través también de su cuenta. Y dice, ¿desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música chics, o sea, por chicos, ¿no? Dice, y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una número uno como Shakira. ¿Vos pensás que quedó tranquila con esto? No. Entonces dice, no los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que dicen es misógino, machirulo o violento. Es más, las cantan y las bailan contentos. Es una ruptura y los artistas hacen eso, o sea, de lo que les sucede, hacen de eso canciones. Dice, opinión que nadie me pidió, pero pasaba por acá. Porque también si había algo que nos faltaba, te digo... A ver, porque ahora, claro, cuando... Hay una frase espectacular que ha dicho un productor muy conocido que es que los fracasos no tienen haters. Porque obviamente si algo es un fracaso, la gente ni se molesta en ser haters. Porque pasan como si nadie nadie se entera. Pero los éxitos sí tienen haters. Y en este caso, esta chica, Briella, que surgió, que lo comentamos aquí en el programa, diciendo que encontraba ciertas similitudes entre su canción y la de ella. Y la acusó directamente de plagio. Y fue un poquito más. Y dijo que quería recibir su parte. Y su parte son 10 millones de dólares lo que está pidiendo. Briella, como diría Papo, conseguiste un trabajo honesto. Pero vamos a ver ahora la comparación y luego les voy a explicar por qué esto no es un plagio. Ayer veíamos entonces esta comparación y una cosa es decir, me siento plagiada y otra cosa es comprobar ese plagio. Porque uno se puede autopercibir como quiera, pero otra cosa es ir a comprobarlo. Tienen que pasar no sé cuánta cantidad de acordes para que sea eso. Exactamente un plagio. Tienen que ser, por lo menos, siete, o sea, mínimo, y a partir de ahí ya empieza como a cerrar la alarma, mínimo siete compases. Esto es por definición, lo hemos buscado, el marco legal por ahí de la música. Porque, insisto, como les contaba ayer, que cuando uno lanza un tema, uno por ahí, de cualquier género, o sea, urbano, reggaetón, cumbia, no sé, rock, de lo que ustedes se imaginan, todo esto queda registrado en Sadaik. Tenés que presentar las planillas correspondientes, tenés que presentar las partituras, por más que vos digas, bueno, pero qué elegante presenta la partitura. Sí, elegante presenta la partitura. Obvio. Digo poner elegante por poner cualquier ejemplo. Entonces, hay todo un marco legal que si después alguien te quiere iniciar una demanda por un eventual plagio, tendrá que demostrarlo como partitura, contrapartitura, porque hay organismos que regulan, más allá de las propias discográficas, hay organismos que son como veedores de justamente verificar de que esto no suceda. Pero, ¿para qué explicarlo yo si hay alguien súper idóneo? A través de este video nos va a explicar claramente por qué no estamos hablando de un plagio. Las acusaciones de plagio que surgieron hoy por parte de la cantante Briela. Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que es una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima, que es este. Con esas notas, si uno las toca en orden, como con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso es una fórmula que han utilizado muchos. Venga, les tengo tres ejemplos. Miren, este señor, que es mexicano y que se llama Caín Guzmán, hizo esta canción en enero del 22, o sea, antes de la canción de Briela. Y miren cómo suena. O miren este otro ejemplo que se llama Secret Number, que es de un grupo de K-pop. La hicieron en noviembre del 21 y suena así. Y para terminar, Me and the Rhythm, que es de Selena y la hizo en el 2015. Como Briela y como Shakira, debe haber muchos utilizando la misma fórmula. Es como si acusáramos de plagio a todos los escritores del boom latinoamericano que hablaran de una tarde con sol canicular. Ahora se suma una más que realmente no se puede creer y es que ayer habíamos anunciado que Piqué iba a estar haciendo un streaming a través de Twitch, de esta plataforma donde él intenta promocionar su compañía de eSports. Y mientras estaba haciendo la transmisión en vivo, anunció que tiene acuerdo con una marca de relojes. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es Brasilán. ¡A boca! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? Para ti, porque tenemos para todos. Bueno, y ahí lo veíamos entonces a Gerard Piqué, justamente, bueno, ¿no? Exultante con esta marca de relojes con Casio que el momento más oportuno para poner este sponsor era justamente con este lanzamiento. Y Bey, que fue uno de los que le había hecho el rip, bueno, ahora contento de recibir su Casio. ¡Gracias!